Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... Todos ganan jugando. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Juego Amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo y bienvenidos sean a un programa más de Todos ganan jugando, de juegos, juguetes y coleccionables. El día de hoy nos encontramos en el Autocinema Coyote de Insurgentes y hoy nos toca jugar con nuestros amigos de Bandai, que es Dragon Ball Z Super. ¿Quieren ver cómo fueron las semifinales? ¡Vamos a verlas! ¡Nos lo quedamos tú y yo! ¡Ok! ¡Un aplauso para Eduardo, chicos! ¡Venga, vense, vense! ¡Vale, todos, todos! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Adiós! ¡Ganará! ¡Ganará! ¡Muy bien! ¿Qué tal? Estuvieron increíbles, ¿verdad? Pues miren, el juego está muy padre y es muy fácil. Tenemos aquí nuestras figuras. Nosotros colocamos las figuritas y obviamente vamos haciendo el movimiento, ¿no? De los Blachs. Obviamente, el que quede en pie, el último, obviamente es el ganador. Así que llegó el momento de las finales, chicos. Vamos a ver a nuestros concursantes, chicos. Pasen, por favor, un aplauso para ellos. De este lado, corazón. Ven. ¿Cómo te llamas? Nina. Nina, un aplauso para Nina. Nina, eso. De este lado tenemos a... Braulio. Braulio, un aplauso para Braulio. De este lado tenemos a... Eduardo. Eduardo, un aplauso para Eduardo. Y por último a... Fernando. Vamos a colocar todos, vamos colocando nuestros personajes. Todos manos arriba. A la cuenta de tres, chicos, ponemos nuestro dedo y empezamos a jugar. ¿Estamos listos? Iniciamos en tres, dos, uno. ¡Venga, chicos! ¡Vamos, Nina! Ok, ya tenemos uno. ¡Vamos, Nina! ¡Vamos, Nina! Tú puedes. Arriba y abajo, arriba y abajo, Nina. Arriba y abajo. Ok. Esto es entre Nina y Eduardo. ¡Venga, Eduardo! Eduardo y Nina. ¿Quién ganará esas porras, chicos? ¡Tenemos una ganadora! ¡Muchas felicidades! ¡Bravo, Nina! Pero recuerden que aquí todos ganan jugando. Todos se van a llevar un álbum de Dragon Ball Z Universe de los amigos de Panini. ¡Muy bien, Nina! Te llevas a los Spin Blasters de Dragon Ball. También un Super Saiyajin que es Goku. Y también tu álbum de Panini. ¡Un aplauso para Nina! ¡Bravo, chicos! ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades, Nina! Vamos a un pequeño corte. Y regresamos con la final de los adultos. Perfecto, Juego, amigos. Estamos de vuelta y ahora sí es momento de la final de los adultos. Así que pido un aplauso para ellos. Chicos, de este lado, por favor. Tenemos a Humberto. A Moy. Y... Lucrecia. Lucrecia. Un aplauso para ellos, chicos. Moy, vamos a pasarnos de este lado, porfa. Ahora sí que ya igual saben las reglas, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Vamos a colocar entonces... Por favor, coloquen ustedes sus personajes para que no haya mano negra y que no digan que... Que fui yo. Igual, vamos a hacer... Cuando yo tenga nuestro personaje, manos arriba, chicos. Vamos a pedir toda la energía. Ok. Y vamos a iniciar en 3, 2, 1. ¡Venga! Iniciamos pelea. 3, 2, 1. ¡Vámonos! Recuerden que el último es el ganador. Todo esto es nuestros amigos de Bandai. Recuerden que lo pueden buscar en su tienda favorita. Así que... Venga, chicos. Búsquenlo. ¿Quién será el ganador? Venga, más fuerte. Un poco más rápido, chicos. Tenemos un ganador. ¡Uy! ¡Adiós, Majin Bu! ¡Uno! Esto es nada más entre ustedes dos. Lo que están un poco lejanos. Eso vamos a tener que acercar. ¡Oh! ¡Jujú! Tenemos una ganadora. ¡Un aplauso para Lucrecia! Pero recuerden, chicos. Aquí todos ganan jugando. Se llevan su álbum de Dragon Ball Z Universe. De los amigos de Panini. Muchas felicidades. Un aplauso para ellos. Y obviamente para ti, Lucrecia. Y también tu premio. Que es tu premio. Dragon Ball Z Universe. Muchas felicidades. Muchas gracias. Pasemos de este lado. ¿Qué tal? Padrísimo, ¿no? ¿Y qué creen? También tuvimos una dinámica increíble en Facebook. ¿Quieren ver quién fue el ganador? ¡Vamos a verlo! Ok, chicos. Pasen de este lado. Muchas felicidades. Aquí te entregamos tu paquete. Les explicamos un poquito cuál fue la dinámica. La dinámica era que decidimos grabar un video. En la cual ellos iban a hacer el jame jame ja. Y obviamente la dinámica era el que tuviera más likes antes de que iniciara la película. Hasta el intermedio iban a ser los ganadores. Así que, pues muchas felicidades. Que la sigas pasando muy bien. Qué bueno que te quedaste a tus amigos y que tuviste muchos likes. Muchas gracias. Felicidades. Que la sigas pasando muy bien. Pues esto ha sido todo, Juego Amigos. Hay que agradecer, obviamente, a nuestros amigos de Bandai por los juguetes. A nuestros amigos de Panini por los álbums. Y también a nuestros amigos de Autocinema Coyote de Insurgentes. Muchas gracias. Yo soy Checo. Esto fue Todos Ganan Jugando de Juegos Juguetes y Coleccionables. Nos vemos. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue Todos Ganan Jugando. Todos Ganan Jugando.